Y si no es mujer bonita, todos me gustan a mi Y a mi también, ya pegando santiaguera, de moca de macorri Me gustan las higoyanas, las hermanas, las cojeñas Y me doy un tiro en gracia, por una puta costeña Y si no es mujer bonita, todos me gustan a mi Y a mi también, ya pegando santiaguera, de moca de macorri Me gustan las higoyanas, las hermanas, las hermanas, las cojeñas Y me doy un tiro en gracia, por una puta costeña Y si no es mujer bonita, todos me gustan a mi Y si no es mujer bonita, todos me gustan a mi Pero da que me enloquecen, solo sin día de baní Pero da que me enloquecen, solo sin día de baní Pero da que me enloquecen, solo sin día de baní Y con la tamború Pero da que me enloquecen, solo sin día de baní Y con la tamború 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 Eso me dice el chaval, eso me dice el chaval, y yo digo que ¿ verdad? que es la cosa más agradable como de madrugá, es la cosa más agradable un amor de madrugá. Es la cosa más agradable que un amor de madrugá. Es la cosa más agradable que un amor de madrugá. Y se metió San de acordeón En la sierra para el mundo ¡Viva! San de acordeón San de acordeón Cuando Colón salió de España En buscar un nuevo mundo A llegar a nuestra tierra Encontró indios desnudos Cuando la reina Isabel Entregó tres carabelas Nunca tuvo la esperanza Que Colón allí volviera Cuando Colón salió de España En buscar un nuevo mundo A llegar a nuestra tierra Encontró indios desnudos Cuando la reina Isabel Entregó tres carabelas Nunca tuvo la esperanza Que Colón allí volviera Oye, santo Vamos arriba, Sammy Tú ves, ese es mi estilo Ah, pa' que sepa Tranquilo, tranquilo ahí Y el gran marinero Que se llamó Colón Y el gran marinero Que se llamó Colón Ay, de este nuevo mundo Fue el descubridor De este nuevo mundo Que fue el descubridor Fue el descubridor De este nuevo mundo Ahí, pequeña Muchacha que baila Carrajo Ahí está, fuera Los gozos Osama Bin Laden Osama Las tres carabelas Que le da la travesía Las tres carabelas Que le da la travesía Ay, la pinta de los niños La Santa María La pinta de los niños La Santa María La Santa María Ay, que la pinta de los niños Los goza El grupo H Renta Grupo H Renta Oye, chaval Gózatelo Carrizal en la casa ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y emp stop ... La reina Isabel que se regocijo La reina Isabel que se regocijo Ay, cuando el almirante a España volvió 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 Oye, patrocinados por el Grupo H-Rencar El Grupo H-Rencar, ventas de todos tipos de seguros ¿Quieren un buen seguro? Comunícate con nosotros Además, somos los expertos, los más confiables a nivel de Rencar Todos tipos de vehículos, desde Kia, Hyundai, Jeep, Cherokee, Toyota, Mercedes-Benz Todos los tenemos nosotros al mejor precio A mejores facilidades, te buscamos al aeropuerto El Grupo H-Rencar Allá en el kilómetro 9 y medio, la carretera San José de las Matas Frente a la embasadora Propagas Y al Centro de Belleza y Boutique Amada Oye, Centro de Belleza y Boutique Amada Frente, ahí estamos El Grupo H-Rencar 829-856-4616 829-856-4616 Grupo H-Rencar Patrocinando los clásicos de José López Para rentar un vehículo o fichas Y al mejor precio es seguro A Grupo H-Rencar Sistemas y carros en todos los modelos Movilidad y comodidad Grupo H-Rencar Intregamos en cualquier aeropuerto del país Y siempre a tiempo Contacto al teléfono 829-856-4616 829-856-4616 Grupo H-Rencar Carretera San José de las Matas Kilómetro 9 y medio Un seguro familiar disponible No importa la edad ni la enfermedad Grupo H-Rencar Que damos 5 dólares de comisión Porque la vida que rete Quien tú recomiendas Es mentira Es guau Ahí tiene 45 segundos Para llegar al vehículo Cuando mi gente viaja República Dominicana Llegan como los que más saben Porque hablan con la gente Del Grupo H-Rencar Que tiene la mejor oferta En los mejores vehículos Villas y apartamentos Para que tu estadía en el país Sea mucho mejor Grupo H-Rencar Chilpetas, carros Como nuevos Grupo H-Rencar Teléfono 829-856-4616 Cuídate Que hay gente rentando carretilla vieja Rancho lleno de comerjen Y seguro de pacotillas Grupo H-Rencar Vehículo nuevo rompeojos Y villas que parecen catillos de árabe Teléfono 829-856-4616 Con seguro familiar disponible No importa la edad ni la enfermedad El vehículo que rentas Con Grupo H-Rencar Te lo entregamos en cualquier aeropuerto del país Y recuerda Que por cada día que renta el cliente que tú llevas Te damos 5 dólares Grupo H-Rencar Estamos ubicados en la carretera San José de las Matas Kilómetro 9 y medio Frente al Centro de Belleza Amada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!